En una noche muy triste y solitaria, la luna llena parecía hablar. El invierno ha llegado y el sol ya mató a mí, hace el canto de mi alma y se asó. ¡Vamos Coen! El invierno ha llegado y el sol ya mató a mí, hace el canto de mi alma y se asó. El invierno ha llegado y el sol ya mató a mí, hace el canto de mi alma y se asó. El invierno ha llegado y el sol ya mató a mí, hace el canto de mi alma y se asó. El invierno ha llegado y el sol ya mató a mí, hace el canto de mi alma y se asó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!